Prosperidad a salvo para el departamento Vivienda para todos y el bienestar del pueblo Los hombres trabajando en un cesar seguro Los niños educados, la base del futuro A salvo El pesar a salvo El cesar está a salvo Hola amigos, les doy la bienvenida a esta media hora de información de la administración de Luis Alberto Monsalvo El cesar a salvo A través del programa Techos a Salvo el gobierno departamental está construyendo 240 viviendas en el municipio de Chiriguaná proyecto que mejorará la calidad de vida de cientos de habitantes de escasos recursos Ya inició la construcción de 240 casas que beneficiarán a familias de escasos recursos del municipio de Chiriguaná las cuales garantizarán un techo donde vivir a personas con algún tipo de discapacidad sector de la población que más sufre cuando carece de una vivienda digna Este proyecto pues ya arrancó, es un proyecto de 10.700 millones de pesos totalmente financiado por la administración departamental en cabeza de nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo En la actualidad se desarrollan los trabajos de escapote del terreno limpieza, construcción de campamento, localización y replanteo Se dice que van a ser 240 viviendas Estas nuevas casas estarán repartidas de la siguiente manera 100 viviendas de interés prioritario BIPA, unifamiliares construidas en un piso las cuales serán asignadas a personas que tienen algún grado de discapacidad y 140 de tipo multifamiliar distribuidas en 7 torres de apartamentos que gozarán de servicios públicos es decir, alcantarillado, acueducto, andenes, bordillos y alumbrado público La convocatoria la estaremos abriendo de hoy en 10 días es una convocatoria que estamos haciendo a través de un convenio con Confasesar y vamos a estar teniendo una oficina en el municipio de Chiriguaná donde prontamente le estaremos dando todas las indicaciones para que toda la población acuda y se postule para esta vivienda Gracias a este tipo de obras se reduce el déficit habitacional del departamento la pobreza extrema y se transforma el nivel de vida de muchas personas Y fuimos a ver cómo es una clase en la institución educativa rural que obtuvo un promedio superior al nacional en el índice sintético de calidad educativa Cualquiera diría que una clase en un aula no pasa de ser de una rutina normal de un profesor y unos estudiantes pero estar en el aula del establecimiento educativo que obtuvo un puntaje de 7.74 en el índice sintético de calidad educativa por encima de la media nacional que es de 4.93 tiene una experiencia singular En nuestra institución Divino Niño para que los estudiantes estén bien y trabajar con armonía durante todo el desarrollo de la clase siempre trato de buscarle cosas, ideas nuevas cosas que le llamen la atención De acuerdo al reporte de excelencia 2015 que publicó el Ministerio de Educación Nacional este establecimiento cesarese sobrepasó la medida nacional tomando como base prueba saber del grado noveno del año 2014 en el que reflejó el trabajo de los estudiantes en las áreas de matemática y lenguaje Bueno, yo creo que el profesor además de ser un profesor es como un amigo y pues él nos ayuda a nosotros nos explica de una forma más amigable Esta institución educativa que pertenece al programa de educación rural PER recibe del gobierno de Luis Alberto Monsalvo capacitación en prueba saber para los grados tercero, quinto y noveno Hemos recibido los simulacros del departamento del Cesar el convenio que realiza el señor gobernador, el secretario de educación estos simulacros nos han ayudado bastante para mejorar las pruebas saber en esta institución Cabe destacar que el acceso por vía terrestre a este establecimiento educativo enclavado en las estribaciones de la serranía del Perijá es bastante complicado y son escasas las bondades que ofrece la cabecera municipal por ello, el logro alcanzado a nivel nacional merece el reconocimiento de todos El barrio San Fernando de Valledupar contará con nuevos tramos pavimentados que aportarán calidad de vida a sus habitantes y evitarán posibles inundaciones y enfermedades En Valledupar, barrios como San Fernando, Villa Clara Sur, 5 de enero, Divino Niño cuentan con nuevos tramos pavimentados que aportan grandes beneficios a las familias que tienen dificultades ocasionadas en tiempo de invierno por las inundaciones y la cantidad de polvo generada por las fuertes brisas de verano además de prevenir enfermedades respiratorias Aquí en San Fernando no podía uno caminar porque es un charquero, se volvía y quiero que esto lo terminen pronto El gobierno departamental intervino en la pavimentación del barrio San Fernando en Valledupar en varias vías urbanas que comprenden la carrera séptima entre calles 44 y 45 calle 46 entre carrera 6 bis calle 45 entre carrera 6b y carrera 7 entre otros tramos que están siendo pavimentados y próximamente entregados a la comunidad Gracias señor gobernador Le digo desde San Fernando esto es un gran honor nuestras calles se están pavimentando ya se acaba el polverín, el barro y el charquero así se va el chikungunya y que caiga el agua cero Muchas gracias señor gobernador San Fernando es su casa aquí estamos muy contentos por su colaboración por su sencillez y por su cumplimiento Más de 60 mil millones invirtió el gobierno Monsalvo en la pavimentación de vías urbanas en 12 municipios del departamento en Agua Chica se está trabajando en 21 tramos en Pelaya se adelanta la pavimentación de 1.402 metros en 8 calles del municipio así mismo se ejecutan trabajos de pavimentación en municipios como La Paz, Posconia, La Gloria, Codazzi, Chimichagua y Estrea entre otros Cientos de obras se siguen ejecutando en todo el departamento esta es nuestra sección así avanzan las obras La Paz A buen ritmo avanza la construcción del Parque El Café en el corregimiento de San José del Oriente que adelanta la gobernación del Cesar este escenario deportivo y recreacional a la fecha reporta un 65% de avance en su construcción dentro de muy poco los productores de la Serranía del Perijá podrán ofertar sus productos y la comunidad en general disfrutará de un lugar óptimo para compartir en familia Tamalamec Adelantada se encuentra la construcción del Parque Estadio San Miguel de este municipio con esta obra el gobierno Monsalvo busca fomentar y masificar la práctica del deporte la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre ya está lista la pista de patinaje la cancha de fútbol, las graderías y los senderos peatonales la obra reporta un 76% de avance Kurumaní dentro de muy poco los habitantes de San Roque podrán disfrutar del centro cívico y polideportivo que construye la gobernación del Cesar en ese corregimiento la obra ya tiene lista la cubierta la cancha multifuncional graderías parque biosaludable e infantil sendero peatonal y demás este importante centro se convertirá en el principal sitio de integración, recreación y esparcimiento sano de esta población los invito a unos cortos mensajes en segundos volvemos con más información aquí en el Cesar Asal al volver el COPEI respira nuevo aire obras que ha construido Luis Alberto Monsalvo le han cambiado la cara a la población estudiantes del municipio del Paso intentan evitar que más jóvenes como ellos hagan mal uso de las redes sociales espere Mundo Digital con Alejandra Murcas la población discapacitada del sur del Cesar ha visto la mano extendida del gobierno de Monsalvo 168 ayudas técnicas entregadas 52 en Aguachica 13 en San Alberto 10 en San Martín 24 en Río de Oro 22 en González 13 en Gamarra 20 en Pelaya 14 en La Gloria la población discapacitada del Cesar está a salvo Los resultados por la seguridad en el Cesar son realidad en el gobierno de Luis Alberto Monsalvo esta administración le ha entregado 3 motos para la policía en Gamarra 13 en Río de Oro 12 en González 17 para la policía en Aguachica 12 cuatrimotos para la quinta brigada con asiento en el sur del Cesar 2 CAI móviles en Aguachica 1 en San Alberto 1 en Pelaya porque la seguridad en el sur del Cesar está a salvo visitamos el municipio del Copey donde se han ejecutado múltiples obras y programas gracias al gobierno de Luis Alberto Monsalvo ubicado al nororiente del departamento este es uno de los municipios beneficiados por muchas de las obras que el gobernador Luis Alberto Monsalvo ha querido implementar en todo el Cesar por eso estamos aquí porque queremos mostrarle cuáles son los proyectos las obras y los programas que benefician a más de 31 mil habitantes aquí en el Copey el Copey respira un nuevo aire sus habitantes no esconden la alegría que les produce el cúmulo de obras que el gobernador Luis Alberto Monsalvo ha ejecutado en este municipio por más de 60 mil millones de pesos y no solo eso sino el desarrollo de muchos programas sociales que han beneficiado durante estos cuatro años a una población golpeada históricamente por el flagelo de la violencia los barrios Piedras Azules y San Martín fueron beneficiados con un kilómetro de pavimento urbano en los que se invirtieron mil millones de pesos obra que avanza en un 85% dos viejos puentes ubicados en la vía principal del municipio y otro en el barrio de Las Flores están siendo rehabilitados para garantizar la libre movilidad una de las obras de mayor impacto es la construcción del nuevo hospital San Roque en un área de 10 mil 386 metros cuadrados terreno aportado por el municipio y con una inversión de 10 mil millones de pesos del departamento la moderna estructura atenderá pacientes de primer nivel de complejidad y contará con toda la tecnología para prestar un excelente servicio adicionalmente a este municipio le correspondió una de las 28 ambulancias que este gobierno entregó para mejorar el traslado de pacientes en todo el departamento en la parte social muchos han sido los beneficios campañas como sonrisas a salvo años dorados salud integral a víctimas del conflicto armado capacitación a instructores deportivos 200 bicicletas donadas a los niños de Caracolicito ayudas para discapacitados y la entrega de insumos agropecuarios a 31 familias de parceleros maquinaria para rehabilitar 200 kilómetros de trocha un acueducto regional que presenta un avance del 90% y dos acueductos para los corregimientos de Caracolicito y San Francisco que abastecen de agua potable a más de 2.500 hogares pero tal vez la obra más importante desarrollada en este municipio son los 24 kilómetros de vía que se ejecutan a un ritmo para conectar al municipio desde el corregimiento de Caracolicito pasando por San Francisco hasta llegar a Chimila además este corregimiento se ha convertido en un destino turístico que se alza desde lo alto con aguas diáfanas frías y poca corriente perfectas para el turismo natural y ecológico y como si fuera poco sus habitantes ya pueden realizar llamadas vía celular gracias a la instalación que el gobernador y la ministra de las TIC María Carolina Hoyos instaló para tener acceso a la telefonía celular los 2.100 habitantes empiezan a conectarse con el mundo gracias a la gestión de nuestro gobernador desde el balneario El Salto aquí en el corregimiento de Chimila culminamos nuestro recorrido por el municipio del Copeí invitándolos a todos a que disfruten de esta maravilla de la naturaleza y llegó la hora de ver nuestras noticias breves con éxito se llevó a cabo la decimocuarta versión de la clásica nacional de ciclismo del Cesar un evento que reunió en el departamento el talento nacional en este deporte gracias al respaldo del gobernador Luis Alberto Monsalvo lo que permite el fomento de esta disciplina deportiva como el ciclismo y más importante aún cuando pudimos hacer presencia en varios municipios del departamento del Cesar además de la comunidad el semillero de este deporte fue el más emocionado con la clásica quiero ser como Nayiro Quintana porque creo que es una pasión hermosa y manejar ciclas y así nos contaminamos el medio ambiente el gobierno de Luis Alberto Monsalvo continúa llevando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad en el departamento soluciones para dar alivio a las necesidades más apremiantes de los cesarenses la Secretaría de Salud llevó una completa oferta institucional para atender a la comunidad de Boquerón jurisdicción de la Jagua de Ibirico una población que ha recibido la afectación de la explotación minera en la zona felices los pobladores de Boquerón le expresaron al gobernador su gratitud que el voleibol se convierta en otro de los referentes del Cesar como disciplina deportiva practicada con excelencia es uno más de los objetivos proyectados por el gobierno departamental y entre los pasos dados para continuar ese proceso está la realización del primer torneo juvenil e infantil de este deporte verdaderamente importante debido a que con esto estamos comenzando el proceso de masificación en el municipio de Valle de Upari del departamento del Cesar comenzando por las categorías infantiles ya que son las bases de los procesos de selecciones futuras aquí en el departamento las redes sociales son muy necesarias pero también un peligro si se manejan mal un grupo de jóvenes cesarenses emprendieron una campaña para tratar de evitar que más personas caigan en las redes de las redes aunque las más famosas son facebook twitter e instagram en el mundo existen muchas redes sociales evitar su uso es casi que imposible pero caer en ellas es a veces también imposible para muchos la juventud es el blanco perfecto de muchas de las redes sociales aunque algunos no tengan ni siquiera una tengo facebook el que digo tenía en el Cesar también se han presentado casos de jóvenes víctimas del mal uso de las redes y es aquí en el municipio del paso donde ha nacido la iniciativa de un grupo de jóvenes estudiantes quienes buscan a través de una campaña evitar que las redes sociales terminen enredando a los demás nos preocupa que la juventud actual se esté perdiendo con estas cuestiones de las redes sociales por el mal uso que le dan por el mal manejo nuestra guía nos ha hecho muchos talleres sobre cómo usar bien una red social porque el simple hecho de yo tener una red social no quiere decir que yo sepa cómo usarla por eso ya nos ha pedido encarecidamente de que pensemos antes de publicar o antes de comentar algo Daniel al igual que sus compañeros tienen entre ceja y ceja la meta de evitar que los jóvenes se dejen seducir de las trampas que se esconden en las redes sociales porque sabemos de que por un mal comentario que hagamos en una foto podemos ganarnos un problema inmenso no me gusta publicar nada en facebook desde uno de los corredores del colegio nacionalizado del municipio del paso diseñan el próximo programa de radio que desarrollarán en una emisora de becerril la idea es que se acaben fenómenos como el matoneo que tiene la tecnología como una herramienta para imponerse hay una preocupación dentro de la institución ya que hay que orientar a los estudiantes para que aprendan a usar esas redes que son unas redes de información y que lo que se publica en esas redes debe de ser para construcción para la construcción de su propia personalidad y llegó la hora de hacer una ronda por las redes sociales para saber lo que está pasando esta es nuestra sección Mundo Digital a Salvo hola nuevamente les damos la bienvenida a nuestra sección Mundo Digital a Salvo donde les mostramos la interacción que durante la semana tiene el gobernador Luis Alberto Montalvo Géneco en sus redes sociales y esta semana el gobernador estuvo realizando algunas mesas de seguimiento de obras y aquí les mostramos algunos de los trinos destacados que hizo durante las reuniones realizadas iniciamos con este de arroba Luis Monsalvo allí el gobernador dice lo siguiente para subir a Chinila el copay ya no tenemos que privarnos de los celulares tenemos nueva antena en funcionamiento gracias arroba Juan Manzano este fue uno de los trinos que mayor interacción se generó entre los seguidores del gobernador en su cuenta arroba Luis Monsalvo aquí les mostramos dos de los comentarios que hicieron dos tuiteros dice Giovanni Monsalve los cesarenses no nos cansaremos de agradecerles así como ustedes no han cesado un solo día de pensar en nosotros también arroba Fabio Zabalaje dice Chinila a salvo en comunicación Dios lo bendiga y continuamos con mayor interacción también destacamos este otro trino que hizo el primer mandatario de cesarens y dice 466 empleos directos generamos con el grupo 3 plan vial caminos a salvo en San Martín Río de Oro El Copey y San Alberto y el gobernador apunta una imagen con la estadística en la que indica los trabajos en San Martín fueron 202 empleos Río de Oro 99 empleos El Copey 140 empleos y en San Alberto 25 empleos garantizados y continuamos con más interacción esto también trinó el gobernador estamos construyendo un hogar agrupado para la primera infancia y las madres comunitarias en Aguachica y La Gloria y nos comparte el gobernador las fotografías de la obra en estos dos municipios y en materia de vías esto también nos compartió el gobernador Tamalame que tiene a Antequera con una promesa que se hace realidad ahora se conecta al desarrollo con vía asfaltada y también nos comparte algunas fotografías de la vía en mención y culminamos con este otro trino más buenas noticias para el departamento de licitaria y dice el gobernador contratista del polideportivo y patinodromo Aguachica entregará la obra el 17 de noviembre del 2015 a comprar patines más deportes allí nos muestra el gobernador el render de la imagen de lo que será esta importante obra que se desarrollará en el sur del departamento de licitaria con esto me despido de nuevo esta sección mundo digital a salvo nos vemos con más la próxima semana hacemos una breve pausa pero ya regresamos al volver el gobierno departamental devuelve la sonrisa a más de 800 cesarenses especialmente a la población indígena 51 años congelando en el tiempo los hechos más importantes del cesar hoy Edgar Puerto en gente muestra finalizó campeonato microfútbol a salvo otro acierto del gobierno departamental el sur del cesar está a salvo en salud durante este gobierno el gobernador Monsalvo ha entregado tres ambulancias al municipio de Aguachica una básica y dos de soporte vital y ha entregado una ambulancia básica en Gamarra a González a San Martín una a La Gloria San Alberto Río de Oro y González porque la salud es lo más importante a salvo nuestra tercera edad en el sur del cesar también está a salvo durante este gobierno con el programa Años Dorados hemos atendido a 650 adultos mayores en Aguachica 300 en San Alberto 200 en San Martín 240 en Gamarra 150 en Río de Oro 200 adultos mayores en González 240 en La Gloria 300 en Pelaya si ellos lo dieron todo por nosotros nosotros lo damos todo por ellos Años Dorados Para garantizar el derecho a sonreír a la población indígena y vulnerable del cesar el gobierno departamental concibió un programa de salud con enfoque diferencial que beneficiará a más de 800 cesarenses Un gran agradecimiento de parte de la comunidad yuca la llegada aquí en Codacia bueno muchísimas gracias que el señor lo pague Las palabras de Nicasio Anou autoridad yuca del municipio de Codacia reflejan la felicidad y la gratitud infinita que los beneficiarios del programa salud oral incluyente y a salvo tienen con el gobernador Luis Alberto Monsalvo quien pensó en ellos para devolverles un bien perdido su derecho a sonreír el mandatario le dio prioridad a esta iniciativa la cual se adelanta a través de la Secretaría de Salud Departamental en convenio con dos IPS indígenas para asegurarles prótesis dentales parciales a esta población las cuales no están incluidas en el POS y tienen elevados costos garantizar a través de este programa el derecho a sonreír principalmente lo que estamos garantizando que nuestra comunidad pueda acceder a las prótesis dentales que son muy importantes porque nos ayuda a resolver problemas de la salud que están directamente relacionados con el sistema digestivo y no solamente eso sino que principalmente es el autoestima para satisfacer esta premiante necesidad de los grupos étnicos y vulnerables del departamento se contactó al destacado prostodoncista Francisco de Giovanni quien junto con 15 especialistas trabaja en la elaboración de las prótesis removibles recientemente en los municipios de Becerril, Codazzi y Valledupar se cumplió con la toma de impresiones y en un lapso de dos meses los beneficiarios recibirán sus nuevas piezas que les permitirán lucir una sonrisa a salvo hacerle uno una oferta de esta un regalo de esto de darle la prótesis a uno uno pues ya cambia su modo de vivir su modo de masticar porque estamos en este estado como me encuentro yo estamos mejor dicho perjudicados muy feliz y primeramente muy agradecida con él porque sin él pues no podríamos sonreír muy bien el señor de la fotografía Edgar Puerto es la persona que ha capturado los más importantes sucesos de la historia del departamento del Cesar hoy queremos rendirle un homenaje por 51 años de servicio y dedicación en la sección gente nuestra Puerto o Port como algunos lo llaman es de las pocas personas que ha fotografiado la historia del Cesar su crecimiento evolución y sus personajes más destacados contrastándolo con la vida cotidiana de los cesarenses su trayectoria y su larga experiencia le han permitido convertirse en fuente de consulta para los nuevos fotógrafos y ejemplo de vida para muchos este fotógrafo en muchos casos extremo se resiste a quedar en el pasado innovando cada día en sus conocimientos sin olvidar los principios básicos de este arte mi arte que lo veo como un arte universal lo veo como el poder para detener el tiempo es decir yo lo llamo la máquina del tiempo su pasión por la fotografía es tan intensa que a sus 65 años no le teme a las alturas ni al paso de los días sus ganas son la respuesta a la experiencia y a un trabajo impecable que ha logrado por su compromiso de servir al departamento afirma que hasta el último día de su vida retratará instantes que quedarán en la historia para dejar un valioso legado a esta región y aprendí a querer todo con un clip capturó por 32 años consecutivos el reinado nacional de belleza fotografiando a las mujeres más hermosas de Colombia son muchas las anécdotas que guarda en su memoria porque no solo ha fotografiado reinas también logró retratar al santo papa Juan Pablo II tuve que hacer una hazaña para llegar a él vi un camión de esos de la luz y le dije al tipo tuve que caminar atravesar un buen trecho y le dije oiga venga te doy 5 mil pesos y me subes en la canasta esa yo subí alcancé a tomar las fotos de toda la plaza llena y unas muy cerca del papa desde ese punto cuando bajé en el camino bajando tuve que cambiar el rollo guardarlo y ponerle a la cámara uno sin imágenes cuando bajé efectivamente la policía me estaba esperando y me decomisaron el rollo pero el rollo que se llevaron fue el rollo que yo le había puesto virgen a la cámara apasionado por su profesión padre de 9 hijos quienes afirman que es un papá ejemplar y amoroso pero con carácter mi papá es un hombre que ha sido muy dedicado entregado a todos sus hijos él a todos nos ha dado mucho cariño también tiene su genio con nosotros y es duro a veces pero pues eso también se le agradece porque a pesar de todo nunca nos ha dado un mal consejo y sabemos que quiere lo mejor para nosotros y que hagamos las cosas bien papi te quiero mucho chao finalizó la segunda versión del campeonato comunitario de microfútbol a salvo otro acierto de este gobierno tenemos que ser muy conscientes de lo importante que es la recreación el deporte para el buen desarrollo de nuestra gente el campeonato es muy bueno para la juventud el gobernador ha cumplido muy bien y le agradecemos que el próximo gobernador que sea siga con el mismo ritmo que deja el gobernador antiguo que va a dejar puesto me pareció pues un verdadero acierto porque este campeonato ha reunido a todos los deportistas de Valledupar ojalá que se sigan haciendo gracias a la gobernación gracias al secretario de deporte los jóvenes tienen la oportunidad de divertirse recrearse de una forma sana sirve para reunirnos a todos más que a todos como comunidad porque aquí estamos casi todos los de nuestro barrio apoyando a nuestro equipo con éxito culminó la jornada post-consumo organizada por la gobernación del Cesar en asocio con la ANI más de 8 toneladas de residuos sólidos especiales logró recolectar la gobernación del Cesar durante la jornada de reciclatón post-consumo la actividad contó con la participación de colegios universidades empresas y comunidad en general quienes asumieron el compromiso con el cuidado y la conservación de los recursos naturales y la prevención de la contaminación ambiental estamos promoviendo que todos estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se lleguen a lugares adecuados para que tengan el debido proceso y evitemos un daño al medio ambiente y a la salud humana además de recolectar los residuos sólidos la jornada se prestó para generar conciencia en la ciudadanía sobre la relevancia que tiene reconocer la responsabilidad ambiental en el manejo adecuado de estos artefactos cuando se convierten en basura primero anunciamos la campaña de estos colegios les contamos sobre el daño que le hace al medio ambiente y a la salud y los compañeros empezaron a traer estos objetos que ya no nos sirven esta estrategia está orientada a cambiar los patrones de consumo de la sociedad hacia la sostenibilidad ambiental por hoy llegamos al final de nuestro programa gracias por acompañarnos en esta media hora de información los espero en ocho días con más en el Cesar Asalvo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!